Otro proyecto entregado este 15 de mayo está dirigido a pequeños productores artesanales de quesos de Pérez Ceredón, con el fin de implementar el proceso de inocuidad y buenas prácticas de la manufactura en 44 queserías. De 44 equipos de acero inoxidable para la elaboración de queso artesanal, como un plan piloto del sector agropecuario, Senasa y UFIAB, con fondos de transferencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde hemos tenido el apoyo muy fuerte del señor ministro y la señora viceministra para este sector. El proyecto consta de 44 equipos de acero inoxidable y la construcción de 25 queseras, mini queseras artesanales para aquella gente que no cumplía con los requisitos como para poder poner el equipo dentro de sus queseras. El proyecto contempla 19 familias de pequeños productores de queso artesanal con infraestructura aceptable, a los que se les incorporará procesos de buenas prácticas para garantizar una inocuidad de sus productos y la compra de equipo como moldes y mesas de acero inoxidable, pascones. Además, 25 familias de pequeños productores de queso artesanal a quienes se les financia la infraestructura y compra de equipo adecuado y se incorporará a procesos de buenas prácticas para garantizar el éxito de estos productos. De acuerdo a estudios realizados en Senasa, el 30% de la leche en Costa Rica es tomada como leche cruda o en queso fresco y el 100% de ese, en estudios que hemos realizado, aparecía contaminada. Nosotros implementamos en Senasa un programa de empaque desde la quesera hasta el supermercado y ya con eso bajamos mucho la contaminación. Pero, mientras la leche no sea pausterizada, que de acuerdo a algunos estudiosos, la pausterización en Costa Rica ha significado uno de los grandes impulsos a la salud pública. El impacto del proyecto está enfocado en el aumento de los ingresos de los productores artesanales por un mejor precio en su producto y en el aporte de la seguridad alimentaria de los niños de las comunidades seleccionadas. Y con este proyecto queremos involucrar todo el sector agropecuario, desde la producción en campo que va a estar a cargo del MAC, hasta la comercialización que va a estar a cargo del CNP. Nosotros creemos que vamos a pasar de un ingreso por queso en estos pequeños productores de 200 colones mensuales a 450 colones mensuales, además de que ese queso va a tener más tiempo de anagel. Entonces, queremos, este es un plan piloto iniciado con 44 equipos y 25 miniqueceras y esperamos poderlo llevar a toda la región brunca y ojalá a todo el país. La iniciativa es impulsada por la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP y las instituciones del sector agropecuario de la región brunca.